Música Ayúloui, turn that shit up R.E.B.S. Melody E que tende roba, e que tende roba Esa cumita sende cusa amiga Nanjinguele droga, tinguele droga Riba manga batia ni temayinta E que tende roba, e que tende roba Esa cumita sende cusa amiga Nanjinguele droga, tinguele droga Riba manga batia ni temayinta Body temptation, OP sensation Anto es aqui pa pa ser riba vacation Ma pague location, sende playstation Nunca call of duty, ento batia com combination Nanjinguele droga, e que tende roba Nanjinguele droga, e que tende roba Enca dola de su boca, mi inseguita canta Clape duro na su ex, la gama ima na marca Coqui com se chinga alto, ma pulau com 200 grama E ti manga, com balón, 3 mil dolar de mitad Nesta riba low key, un di no decima caco Auto com chauffeur, nos tamo vestal e capo Manada na'n sa, bindi mafia Roba lo di pek na sangka, piki se ha fechilanta Uenta sende na'n, la giga y ni rabia Mi ningun esta codiente, nos da'o picanza E que tende roba, e que tende roba Esa cumita sende cusa amiga Nanjinguele droga, tinguele droga Ribamango pa' ti ya ni temaita E que tende roba, e que tende roba Esa cumita sende cusa amiga Nanjinguele droga, tinguele droga Ribamango pa' ti ya ni temaita Piu pa' ti ya ni temaita Y que tende roba, tinguele droga Y que tende roba, tinguele droga Policía, tinguele droga Y que tende roba